Y un experto en economía considera que con la entrada en vigencia de la ley NICA-AD, nuestro país ingresará a una economía de subsistencia que afectará desde empresarios hasta los sectores de menos ingresos del país. Yeltsin Espinosa Reyes nos amplía. El Ejecutivo norteamericano tiene nueve días para firmar la ley Magnitsky-NICA, suceso que no tardará los días antes expuestos según especialistas políticos y económicos. En primer lugar es una ley que ya está por aprobarse. Y los más afectados vamos a ser los micros, medianos y pequeños empresas y la gente pobre de este país. Porque prácticamente vamos en este caso a vivir una época dura, como en la década de los años 80. Creo que los diferentes actores de carácter político deben de sentarse para buscar una solución y evitar más daño del que ya está hecho. Las afectaciones de la NICA-AD ubicarán a la nación en una economía de subsistencia, afirma Murillo. Es aquella gente que sobrevive a como puede y de una u otra manera es afectada, pero busca algunas estrategias en la informalidad, buscando nuevos tipos de mercado. Y lo que puede pasar es prácticamente la generación de mayores niveles de pobreza, mayores niveles de migración y problemas sociales que espero que no se den en este país. A partir de la entrada en vigencia de la ley se inicia oficialmente un efecto dominó en todo el engranaje económico, traduciéndose a mayor pobreza, fruto de la hermética gestión gubernamental. Acción 10, Yeltsin Espinosa.